Bienvenida a Liuba, pasa por aquí Liuba, qué emoción escuchar esa canción, acabamos de ver a Liuba en Sinfonía Caribeña junto con Pavel Núñez, con Amaury, me puse tacos bajitos para ti, ella no, ella es peligrosa, ella es muy peligrosa, ella es muy peligrosa porque ella es grande y encima se pone unos tacones de este tamaño para ajoinarlo. Esa canción, esa canción es hermosa, tu presentación en el Teatro Nacional que la pudimos disfrutar también la semana pasada, el viernes, nos conmovió muchísimo, ya te vas de República Dominicana y quisimos volver a tenerte. Pero esa canción de tu abuelo y a mí, para mí es una de las, me hizo llorar, yo tenía abuelos inmigrantes también, hemos hablado de inmigrantes desde que empezamos este programa con el tema del debate, hablamos de inmigrantes con la nuestra que se destaca en los Estados Unidos entre los sistemas médicos. Y ahora tú hablas de ello, ¿cuán importante es la inmigración? Yo creo que hay que ser más humano y tener mejor memoria en el planeta para entender y respetar un poquito más el hecho de emigrar, siempre lo digo. Es una canción que es un homenaje a los abuelos pero es un homenaje también a los inmigrantes porque hay que ser valiente para emigrar y todos los motivos por los cuales puede una persona emigrar son válidos y respetables. Y mi abuelo fue un hombre, por ejemplo, que no perdió su esencia, sus raíces y eso me pareció siempre algo extraordinario. Una parte de él fue esto de emigrar que para mí me marcó profundamente y lo otro, su manera de rechazar las guerras porque mi abuelo viaja a Cuba porque lo iban a mandar a Marruecos a una guerra y mi bisabuela tiene la sabiduría de decir al hijo que se monte en un barco y viaje a cualquier sitio. Qué duro para ella. Y para él. Sí, pero para ella desprenderse de su hijo con tal de que sobreviva. Eso lo hacen las madres, es una manera de preservar la vida del hijo y se quedó en Cuba, nunca pudo volver porque era otro tiempo, nunca pudo volver. Ahora es que yo volví a su pueblo, yo he recorrido, yo estuve en el sitio donde estaba su casa, eso es otra historia y estoy haciendo un documental allí. Ay, qué belleza. Y he conocido personas que conocieron a su mejor amigo, me ocurrieron cosas hermosísimas. Y las cartas que encontraste entre él y su hermano, ¿lo vas a hacer parte de ese documental? Exactamente. Mira qué cosa tan linda me ocurrió, estaba en un concierto yo en Gijón inaugurando la feria del libro de Semana Negra y un narrador oral me dice, Liuba, tienes que ir al sitio de tu abuelo. Claro que yo quiero ir, no sé cuándo, me organizó para que fuera, me esperó hasta la alcaldesa de allí y fueron súper amables. Conocí a la maestra del pueblo, que es un pueblo muy humilde, pequeñito, y al historiador. Y cuando llego a mi casa a Cuba, tiempo después, porque yo estoy mucho tiempo en España, pero también voy a Cuba, yo adoro mi país y yo siempre voy a priorizar. ¿Y tú vives entre Cuba y España? Yo digo que mi vida es una ventana entre Madrid y La Habana. ¡Qué rico! Y ahora es mejor, ahora voy a estar más cerca de Asturias porque increíblemente esta canción me ha cambiado la vida en muchos sentidos. ¿Ah, sí? Sí, voy ahora a trasladarme hasta Asturias, en vez de Madrid. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y eso? Asíció en los amores. O sea, ahí, 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 el amor, el amor, el amor, el amor, el amor en Asturias. ¿Quién le iba a decir al abuelo? Abuelo, no te enamores de una especial. Bueno, ¿por dónde estaba? A ver, ah, lo que me ocurrió, cuando llego a Cuba, con mi hermana mayor empezamos a buscar unas cartas y le envío algunas fotos de cartas. ¡Qué maravilla esto de la tecnología ahora! ¿Te imaginas mi abuelo para recibir una carta? Porque además la historia es larga. Mi abuelo se fue y tuvo que cambiarse el nombre porque huyó de la guerra. Claro. Claro, porque todos los asturianos se fueron huyendo de la guerra en ese momento particular. Hubo diferentes momentos de migraciones en España. Pero la de los asturianos fue por eso. 1920 fue mi abuelo. Ajá. Entonces, me quedé en blanco ahora, recordad. No, pero las cartas. Ah, la de la carta, la parte de la carta. Que en una de las cartas, a su amigo, su querido amigo, ahora no recuerdo ni el nombre porque me pongo ansiosa con que se llama, Amaro, Amaro, se llamaba su mejor amigo. Dice, esta carta de nota la está escribiendo mi hijo porque estoy en cama, no sé cuánto y la mando. ¿Quién era el hijo de Amaro? El historiador que conocí, el viejito historiador. ¡Wow! Eso es lo que me lleva a mí a ser tu comentario. Las dos silencias. Es verdad. Así es. Mira, tenemos tanto que preguntar que tenemos poco tiempo. Tú amas este país, tú te vas, pero tú vuelves, como siempre. Esta es tu segunda patria. No digas que España es tu segunda patria. España es mi patria, igual que Cuba. Exacto. Yo soy cubana española. Pero a mí sí que me gustaría, porque tú, cuando mucha gente dice, caramba, ella vive en Cuba, tú en el concierto cantaste una canción y se la dedicaste a Venezuela y a tu Cuba amada. Hablando de la esperanza y de un futuro mejor, ¿cómo tú ves ese futuro en esta región? A mí me gustaría saberlo. Te íbamos a hablar de las compositoras dominicanas, las compositoras mujeres, pero a mí me interesa este tema. Es muy importante. Bueno, estamos viviendo un mundo muy difícil y esta canción que yo hago es un canto a la esperanza. Y yo creo que el detonante fue uno de mis momentos en Cuba, trabajando en los barrios. Yo creo que necesitamos un mundo donde haya mayor comprensión, más flexibilidad. En nuestros países donde se respete más la diferencia del pensamiento. Yo creo que se practique mejor la democracia. Yo creo en eso. Yo creo que en un espacio que puede ser además riquísimo para que las naciones sean más reales, tengan más posibilidades la gente. Y desgraciadamente vivimos en mundos muy difíciles. Y por eso hice esta canción, que dice, esperanza llena los balcones de no me olvides de violetas, girasoles. ¿Tú querías preguntarle algo? Muchísimas cosas. Vamos a terminar mejor con la canción. Pero, Liva, tú vas a tener que regresar porque te tienes un listado de preguntas amplias. ¿Verdad? Sí. ¿Qué vas a arrollar? Nadie. Yo también. Quiero decir rapidito que quiero agradecer a Mauri Sánchez esta oportunidad, este concierto. Sí. Que ojalá se repita. Que fue una experiencia bella. A José Antonio Rodríguez siempre, que fue quien me trajo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vez a este país. Bueno, a todas las personas que antes, a María Cela, que siempre me invita a su programa. De verdad. A tanta gente buena. Cada vez que tú. Socorro castellano. Cada vez que tú me dices, voy para allá y yo, aquí está tu casa. Esta es tu casa y me siento honrada de que me hayas regalado tu amistad y tu cariño a lo largo de todos estos años. Hemos vivido muchas cosas en cuanto, cuando estábamos en pandemia, cuando tú me contabas tus situaciones y me mandabas videos. Nos hemos convertido en amigas no tan cercanas como me gustaría por la distancia y por tus viajes y el respeto como artista que te tengo. Y yo aquí también. Que me impide también ser panita. Vamos a terminar con la esperanza, la canción a la esperanza de todos nuestros pueblos. Es una estrofa, Laura, no te asustes. Es una plegaria. Manda solo una señal, un parpadear, algún atisbo, un aliento en el dolor, una brisna, nada más, nada más, esperanza. Manda solo una señal, un parpadear, algún atisbo, un 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 atisbo. Manda solo una señal. Si una señal. Si una señal no ha de salvar, al menos vibra en mi garganta, rompe los barrotes, los odios, el dolor, el frío y el desamor. Manda solo una señal, un atisbo, un atisbo. Si no puedes impedirnos, un atisbo, un atisbo, un atisbo, un atisbo, un atisbo, un atisbo. Manda solo una señal, un atisbo, un atisbo. Manda solo una señal.